El Plan de Estudios de Comunicación Social con el apoyo del énfasis de comunicación organizacional a cargo de la Magíster Ana Paola Balmaceda Mora, trabajan de manera mancomunada en la organización de la segunda versión del Premio Regional de Periodismo Francisco de Paula Santander, bajo el eslogan por la transformación y libertad social, integrando al Gran Santander. Queremos hacer extensiva esta invitación para que estudiantes de comunicación social de las diferentes universidades del Gran Santander, pero también periodistas, empíricos o profesionales puedan participar en cada una de las categorías, con productos de fotografía, televisión, radio, entre otros. Los invitamos para que se inscriban en este premio, ya que las, obviamente, convocatorias están abiertas hasta el próximo 30 de noviembre. Hay diferentes eventos previamente organizados durante toda la realización de este importante certamen y el próximo 18 de diciembre será la velada de premiación en la Universidad Francisco de Paula Santander, por supuesto, transmitida de manera virtual. En el marco del Premio Regional de Periodismo, también se desarrollarán otras actividades de igual manera importantes para los participantes. Tenemos dos eventos también transversales e importantes. En primer lugar, el Premio Kids, que premia a aquellos estudiantes, a aquellos niños que desde pequeños ya tienen grandes habilidades comunicativas en Santander y en Norte de Santander. Y también, en el marco del segundo premio, tendremos el segundo seminario de actualización periodística, en esta oportunidad con periodistas del orden nacional e internacional, que obviamente darán a conocer sus experiencias periodísticas en el campo deportivo, en el campo propiamente periodístico de manera genérica, por decirlo de alguna forma, y también en el periodismo científico. Esperamos que ustedes también se puedan inscribir a estos talleres que daremos también el viernes 18 en horas de la mañana, para que cada uno reciba, en primer lugar, y lo más importante, los conocimientos, pero también, por supuesto, tengan la certificación de participación a este evento académico. Para los futuros profesionales y egresados del programa, asimismo a los periodistas empíricos, que aprovechen estos espacios que les ofrece la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña, para que den a conocer sus trabajos en tan importante certamen.